qué tal mi sticker aficionados bienvenidos a otro episodio el día de hoy les vamos a dar algo muy diferente a lo que comúnmente les damos en esta ocasión vamos a hacer instalación de logos en una pared comúnmente luego hacemos usando oracal 631 pero en esta ocasión tuvimos que improvisar y nos topamos con varios retos así que quédate hasta el final del vídeo porque va a estar muy interesante para que mires los retos de este negocio ok y así es como se mira nuestro edificio antes de ponerle los stickers y les voy a enseñar al final cómo se va a mirar una vez que terminamos esta es donde la pared que también va a llevar arriba unos diseños aquí más o menos nos vamos a dar una idea de qué tan grande va a ser el logo en límite de nuestra cortadores de dos pies que es el equivalente 24 pulgadas casi y así es como puede estar pero es un círculo en sí tal vez lo terminemos dividiendo en secciones ahorita vamos a ver ya vamos a mandar una parte del logo a imprimir y de nuevo el vinil que estamos utilizando hoy es el oracal 651 podríamos haber utilizado el 631 pero como el cliente quería logo permanente por eso fue que estamos utilizando este el día de hoy solamente para aplicarlo vamos a utilizar una cinta diferente pero bueno antes de que sigamos este es el tipo de cortadora de vinil que tenemos la graf tec 6060 el vinilo es el oracal 651 y cintas trajimos y transfers trajimos diferentes tipos tenemos la esta por si acaso pero no la vamos a usar la que por lo regular la usamos la at 75 pero eso es por si acaso pero más bien vamos a utilizar esta la at 60 como base de la aplicación en pared es más ligera y trajimos una de papel por si acaso nada más vamos a ver que trajimos extras aquí para estar al pendiente ok amigos ya tenemos una parte de el vinilo listo para quitarle el extra material y déjenme les digo rápido esta es una prueba de que si tú tienes una camion cutter o una cricut y crees que está muy pequeña esta es una prueba de que puedes tú ingeniarte las y hacer diseños más grandes nuestra cortadora de vinil la graf tec nos permite solamente hacer 23.6 inches de del ancho pero este logo va a ser más de tres pies de altura y claro de largo va a ser como unos cuatro pies entonces esta es una prueba de que tú puedes ingeniarte la y buscar la forma de hacer diseños más grandes no te limites porque tienes una cortadora pequeña ahora lo que va a hacer es que vamos a aplicar nuestra cinta encima de los stickers y quieres usar algo ligero algo que no sea tan fuerte porque va a ser aplicada en la pared entonces quieres usar algo ligero bueno amigos ok antes de aplicar nuestro logo grande así es como se mira este excedió nuestra cortadora de vinil esta flecha lo que significa es que va hacia arriba que es la parte de arriba del logo después aquí tenemos nuestras registraciones y vamos a aplicar esta parte del logo con estas registraciones y ahí abajo tiene otras registraciones las cuales nos van a indicar dónde van a ir estas partes amigos ya estamos aquí alineando y estamos aquí ya está alineado el logo vamos a usar este tipo de cinta azul la cual no es tan agresiva en todo caso de que se nos remueva nuestro sticker vamos a usar la otra la blanca y vamos a cortarlo como ya saben en varias secciones tenemos que aplicar unos trozos de tape blanco encima porque nuestro azul nuestra cinta azul no estaba funcionando bien entonces aparte de que la pared tiene un tipo de textura ya tenemos la primera parte del logo ahora vamos a aplicar esta parte de arriba lo que voy a hacer es que ahora voy a exponer parte de lo que es el papel lo voy a cortar para que podamos usar nuestras registraciones aunque ya vamos a aplicar nuestra parte de abajo ya tenemos nuestras registraciones expuestas vamos a empezar con un lado primero hemos tenido varios retos debido a la textura de la pared pero todo va bien de esta forma así lo puedes evitar que se te complique si lo divides a la mitad es mucho más fácil y como ven aquí la cinta se está queriendo despegar pues que tenemos mucho cuidado al aplicar nuestro vinilo y vamos a poner uno extra por cualquier duda que no va a dejar que se nos despegue es el único malo de esta cinta que no se despegan bien las letras pero estábamos pensando sobre la pared que no se nos vaya a despegar la pintura también y qué bueno que decidimos usar este tipo qué bueno que el cliente pidió este tipo de vinilo ya que el otro hubiera sido más difícil todavía porque aquel es menos fuerte el adhesivo entonces hubieron batallado más bueno amigos este es el final de la primera parte por favor no te pierdas la segunda parte ya que vamos a enfrentar otros retos y vamos a instalar también otros stickers afuera en el vidrio por favor no se te olvide comentar dejar sus preguntas y suscribirte a este canal si eres nuevo y también te invito a que te unas a nuestra comunidad en facebook nos puedes encontrar por sticker aficionado o simplemente ve a la descripción de este vídeo muchísimas gracias nos vemos para el siguiente episodio